Y cambiamos de tema, hablamos de las precipitaciones en el departamento. Esta mañana en la revista nos acompaña Oscar Soriano de la Unidad de Cambio Climático, Riesgos y Desastres de la Gobernación. Buenos días, bienvenido. Hay municipios afectados por las últimas lluvias en Cochabamba, ¿cuáles son? Bueno, en realidad tenemos el trópico de Cochabamba en general, como que ha tenido bastantes precipitaciones, hemos tenido varias alertas naranjas por el tema de la parte hídrica, especialmente hidrológica, perdón, en el tema de la crecida de los ríos. Hablamos del sector del municipio de Villatunari, Chimoré, Entre Ríos, Puerto Villaruel y también parcialmente algunos sectores en los que corresponde Sinaota. De acuerdo a los últimos reportes que hemos visto y que se tiene por parte de los municipios, es que ha habido afectación en los accesos camineros a las sendas y a los sindicatos, que por la crecida de los arroyos y el volumen de agua que ha llegado, ha generado obstrucción en algunos sectores parcialmente de las vías hasta que se han vuelto a rehabilitar. Ha habido afectación en la parte productiva, que ha generado preocupación, especialmente en lo que son cítricos, bananos, plátanos, y en algunos casos de papayas también, como algunos cocalis. Tenemos un reporte que también en algunas comunidades de las TCOs, específicamente, ha habido también invasión del agua en sus territorios, que eso ya sea, es muy recurrente por la ubicación que se tiene, especialmente en el lado de Villatunari y Chimoré, ¿no? Que son aquellos municipios que tienen mayor presencia de este tipo de comunidades, indígenas, originarias, indígenas, campesinas, que son aquellas que tienen este tipo de afectaciones, ¿no? Ahora, este otro sector, ya hablando del valle, tenemos tenido en el municipio, bueno, de acá de cercado, de Cochabamba, en la zona sur, el sector de Molle y Molle, que este es un caso que es muy recurrente, es un canal de riegos que se tiene, o una torrento, perdón, es un canal, con unas torrenteras que fluyen en todo el agua a este canal, y por la colmatación del material y la misma en volúmenes de agua generado por los desbordes, provocando este daño a la población, ¿no? Para esto también como gobernación hemos estado apoyando conjuntamente a través del municipio, con lo que son colchones y frazadas para esta gente que ha tenido la necesidad. Por otro lado, también hemos tenido afectaciones, pues, en el sector de lo que es Alto Cochabamba, ¿no? Con el desplome de un muro que el municipio de Cercado tenía atendido, lastimosamente se ha aplastado una persona, han logrado sacar a la gente del lugar, con apoyo del municipio y la policía boliviana, ¿no? Si bien las autoridades están realizando trabajos justamente en las zonas afectadas, en las zonas que se han visto afectadas en nuestro departamento, pero nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos colaborar en nuestro barrio? Y principalmente si hay una torrentera cerca. Yo creo que es con la limpieza sobre todo, ¿no? Con la limpieza, con el cuidado de ver que esta limpieza esté expedita, que esté con todas las vías libres, que no arrastre materiales y escombros. Si es muy superficial, coordinar con el municipio o la autoridad correspondiente, la misma comunidad, para tratar de mejorar los defensivos o hacer la profundización correspondiente, que son situaciones que van a coadyuvar, sobre todo para que el agua pueda fluir de manera normal y evitar que por la cantidad de agua se generen los desbordes, ¿no? Las principales causas yo creo que estamos viendo que es por la obstrucción de los lechos de los ríos, de las acequias, de los canales, por la cantidad de material que mucha gente malacostumbrada, llamaremos de esta forma, va y bota sus desechos o sus residuos a este tipo de causas. Entonces, es una de las principales causas que se están dando especialmente en centros urbanos y como también en zonas periféricas, ¿no? ¿Qué sucede en la zona sud? ¿Hay barrios que están en riesgo por las lluvias? Bueno, de acuerdo a algunas zonas que se han identificado, ¿no? Tenemos el caso de Anto Cochabamba, el tema de Cerro Verde, otras que son muy susceptibles por el tema del tipo de asentamiento que tienen, ¿no? Sabemos que estos asentamientos, en muchos de los casos, son ilegales, que ha generado una problemática al municipio. De la misma manera, hay algunos sectores como en Quillacoyo y en Colcapiro que se han dado también situaciones parecidas, pero eso ya es un tema de regularización por parte de las autoridades municipales para que esto no tenga este tipo de problemática, ¿no? Pero el tema es de que seguimos cometiendo errores de esta naturaleza y viviendas que en la zona sud, por ejemplo, están construidas dentro, muy cerca a los lechos de los desagües, en este caso de las torreteras, que a la larga generan problemas, ¿no? Tal es el caso también de Tiquipaya que se ha generado alguna vez de esta naturaleza. Hablando de Tiquipaya, ¿cuáles son los trabajos que se están realizando en este municipio y también en el río Taquilla? Bueno, el tema del río Taquilla está con la empieza y profundización, está con el tema de hacer unos colmotadores naturales, utilizando la maquinaria pesada que el viceministerio de Defensa Civil ha dejado, conjuntamente con Cuencas y Caminos de la Gobernación y el municipio de Tiquipaya. Entonces, son obras que se están llevando adelante, están con el proceso de demolición del puente también, y ese que ya colapsó, y bueno, hay otras etapas que van a llevarse a partir de 2019 todavía, ¿no? ¿Qué pasa con la acumulación de agua? ¿Con las últimas lluvias se podrían causar enfermedades, por ejemplo, en el trópico del departamento? Bueno, con la presencia del agua y especialmente por la humedad, ¿no?, por la cantidad de humedad que se generan, hay pues enfermedades respiratorias que se van a generar y algunos temas por la mucha cantidad de humedad también, el tema de los hongos, ¿no?, que se van a propagar de este sentido. En esto, el Servicio Departamental de Salud ya está coordinando a través de los municipios en acciones concretas, ¿no?, de hacer el seguimiento, el monitoreo de la evaluación, el tema de evacuaciones y el caso ameritara por temas de salud se está coordinando también a través de sedes con los municipios para poder atender, o sea, se está haciendo una vigilancia epidemiológica, como ellos denominan esto, para poder llevar adelante en el tiempo corto, de la mejor manera, y ser más precisos y más eficientes en cuanto a la respuesta, ¿no? ¿Qué va a pasar este 31 y 1 de enero? ¿La Unidad de Cambio Climático y Riesgos y Desastres de la Gobernación va a trabajar ante cualquier emergencia? El trabajo nuestro es de los 365 días, ¿no? Si el caso amerita ya la necesidad y hay un requerimiento por parte de los municipios para que nosotros podamos coadjuvar a las necesidades o emergencias o desastres que ellos tengan, vamos a estar presentes, tenemos la capacidad de respuesta, tenemos los equipos de respuesta que hay en el departamento, tanto el Sal de la Fuerza Aérea, bomberos de la Policía Boliviana, tenemos a los grupos de rescate voluntarios que son quienes están llamados a coadjuvar en este tipo de acciones, como también a las Fuerzas Armadas a través de lo que es el Comando Estratégico Operacional. Entonces, se cuenta con personal, se tiene la capacidad, esperemos que este más bien fin de año sea de lo más tranquilo, que no tengamos ningún tipo de novedades, ningún tipo de incidentes, emergencias o desastres que puedan generar una problemática y que, bueno, pues tengamos que movilizar más gente, ¿no? Gracias por habernos acompañado esta mañana en la revista. A ustedes, pues.